Bueno, por decisión de... de Aura Vita. De Aura Vita y de Ángel Pan. Sí, porque todos cometemos errores, pero sí, vamos a dejarlo en claro. El Festival Mala Vida que viene el viernes, es donde viene Patio Rococo, Molotov y bandas locales muy chidas. ¿Dónde va a ser? El Mala Vida va a ser en lo que es el nuevo lienzo charro del bicentenario. ¿Eso estaba bien? Estaba perfecto. El Festival Pulso GNP es donde vienen Café Tacuba, SOE y muchísimas otras bandas internacionales y locales. Esta va a ser en el antiguo aeropuerto. Los dos están bien, así que los dos vale la pena ir a verlos. Así que vayan a ver esos festivales porque ahí van a encontrar las divas también grabando. Además es la primera vez que me graban en un ataque de risa, entonces eso sí, tómenselo como espíritu. Creo que ni ella me había visto reírme así. No, pero es que, o sea, ni ella me había visto reírme. Te encanta que nos equivocamos porque somos irreverentes y no tenemos que ser tan cultas. ¿Por qué? Porque somos las divas, las divas nos permitimos lo que sea. ¡Ah! Por supuesto. Dice 10 consejos de turismo sustentable de grupos ecológicos en la Sierra Gorda. Uno, la Sierra Gorda es un museo vivo de la naturaleza, aprende de ella y sus diferentes ecosistemas. Dos, consume productos de la región tales como cerámicas, artesanías, bordados y remedios naturales. Tres, selecciona el operador turístico que contribuya a la economía de las comunidades y la salud del medio ambiente. Cuatro, conoce la Sierra Gorda que es queretana y conoce y aprende a querer responsabilizarte por las emisiones de carbono de tu viaje y compénsalos con plantar árboles. Tres, planetacarboneutral.com, planetacarboneutral.com, es una página web buena. Cinco, la basura llega contigo y llévatela también, por favor. Esos son los 10 consejos de turismo sustentable para tener una ecología sana en la Sierra Gorda. Para tener una energía sana lo que deben de hacer es precisamente también el 26 de mayo, este viernes, pero ya en la nochecita, viene el grupo Intocable. Por supuesto, una gran leyenda, el Auditorio José Fortís de Domínguez. Ay, sí. Guau, de verdad que no se lo pueden perder. El grupo Intocable en nuestra ciudad, en el Auditorio José Fortís de Domínguez, también para cantar, para dedicar, para recordar, para cortarte las venas si quieren, porque vale la pena sus canciones. Y pueden conseguir los bonitos por el sistema e-ticket, coordinado por Idevimar, nuestros amigazos de Idevimar. Saludos, hermosos. Y bueno, seguiendo con los 10 consejos de turismo sustentable para que tengas una ecología en la Sierra Gorda sana. ¿Sierra Gorda sana? O sea, no vico gorda sana. Esto son los 10 consejos del grupo ecológico Sierra Gorda, porque hay que ser ecologistas, amigos queridos. Dice, procura llevar tu terno y bolsa de tela, evitando los plásticos de un solo uso. Las bolsas de plástico ya no se deben ni siquiera de producir, pero como dice Aura, o sea, piensen, piensen, piensen. Esto es, esto es, me encanta. El primer video. Piensen, piensen, o sea, no lleven sus, no lleven bolsas de plástico, compren bolsas ecológicas, vamos a quitar ya de en medio la cochinera, vamos a limpiar México, empecemos no usando bolsas de plástico, vamos a ponerle tacha a todo aquel que ponga o lleve entre sus manos una bolsa de plástico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, qué pasa? Dejenle sus cosas, pero quitenle la bolsa de plástico. No, 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 no se hace, no se hace. Pero ve algo feo, fíjale, ese es un cochinón. El cochinón que usa plástico, no hay que usar bolsas de plástico. Usa plástico en otras cuestiones, van a hablar tíx, pero bueno. Ok. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de ecología y de cultura. Eso es ecológico, es cuidar. Madre santa de Guadalupe, ya sé. Estas son las vivas. Sé consciente de tu consumo de agua y electricidad. Esa es una de las cosas básicas. Si no están usando el espacio, apaguen la luz.